Señor Presidente, a pesar del rechazo universal a esta política, altos funcionarios de este gobierno han reiterado que se mantendrá invariable. El pasado 2 de diciembre, el propio presidente Obama ratificó las sanciones contra Cuba, aludiendo al supuesto interés nacional de los Estados Unidos. Pero todos saben que la Casa Blanca sigue prestando mayor atención a los intereses especiales, bien financiados, de una exigua minoría que ha hecho de la política contra Cuba un negocio muy lucrativo. Es evidente que los Estados Unidos no tienen intención alguna de eliminar el bloqueo. Ni siquiera se vislumbra la voluntad de su gobierno para desmontar los aspectos más irracionales de lo que es ya el conjunto de sanciones y medidas económicas coercitivas más abarcador y prolongado que se haya aplicado nunca contra país alguno. Históricamente, cada vez que se desploman los pretextos esgrimidos como supuestos obstáculos al levantamiento del bloqueo contra Cuba, se sustituyen por nuevas excusas para justificar la continuidad de una política que es insostenible desde todo punto de vista. Muy recientemente, el 19 de octubre, el presidente Obama calificó, según varias agencias de prensa, de insuficientes los procesos que, a su juicio, ocurren hoy en Cuba y condicionó cualquier nuevo paso a la realización de los cambios internos que quisieran ver en nuestro país. El presidente se equivoca al asumir que tiene derecho a inmiscuirse y a calificar los procesos que hoy tienen lugar en Cuba. Es lamentable que esté tan mal informado y asesorado. Las transformaciones que hoy emprendemos los cubanos responden a nuestros anhelos y a decisiones soberanas de nuestro pueblo. Van dirigidas a actualizar y a hacer eficiente nuestro modelo económico, perfeccionar nuestra sociedad, ahondar nuestra cultura y desarrollar nuestro socialismo. No se proponen complacer los deseos o satisfacer los intereses del gobierno de los Estados Unidos, hasta hoy siempre opuestos a los del pueblo cubano. Para la superpotencia, todo lo que no conduzca al establecimiento de un régimen que se subordine a sus intereses será insuficiente. Pero eso no va a ocurrir porque muchas generaciones de cubanos han dedicado y dedican lo mejor de sus vidas a defender la soberanía y la independencia de Cuba. El gobierno norteamericano ha ignorado además las múltiples declaraciones y las propuestas presentadas por el gobierno de Cuba en público y en privado que ratifican nuestra voluntad de establecer un diálogo serio, constructivo, en condiciones de igualdad y pleno respeto a nuestra independencia. No se ha respondido sobre los nuevos proyectos de cooperación presentados durante el año 2010 por el gobierno cubano para avanzar en temas de interés común como el combate al narcotráfico y al terrorismo, la protección del medio ambiente, la prevención de desastres naturales e incluso en el enfrentamiento a posibles accidentes en la explotación petrolera en el Golfo de México. Nuevamente, se evade la oportunidad de avanzar en áreas que beneficiarían a ambos pueblos. Por el contrario, dicho gobierno ha continuado la arbitraria práctica de poner a Cuba en las espurias listas, incluida la de Estados que supuestamente patrocinan el terrorismo internacional que fabrica el Departamento de Estado para calificar al comportamiento de otras naciones. Este país no tiene la autoridad moral para hacer tales listados que, como regla, tendría que encabezar. Ni existe una sola razón para incluir a Cuba en ninguno de ellos. El gobierno norteamericano también mantiene el injusto castigo a los cinco cubanos luchadores antiterroristas que sufren prisión hace más de doce años en sus cárceles, cuya causa ha concitado la más amplia solidaridad de la comunidad internacional. Cuba, que ha sido y es víctima del terrorismo de Estado, reclama a dicho gobierno que ponga fin al doble rasero y a la impunidad de que gozan en su territorio los autores confesos de actos de terrorismo que se gestaron al amparo de la política anticubana de ese país, concebida con fines de desestabilización en los años 60 y que incluyó el sabotaje, el secuestro, el asesinato y la agresión armada. Ello sería una verdadera contribución al combate internacional contra ese flagelo. Señor Presidente, es indignante e insólito que la política de bloqueo y subversión de los Estados Unidos contra Cuba siga siendo guiada por la lógica del memorando del subsecretario asistente de Estado, Lester Mallory, escrito el 6 de abril de 1960 y desclasificado hace pocos años cuyo texto, cito, la mayoría de los cubanos apoyan a Castro. No existe una oposición política efectiva. El único medio posible para hacerle perder el apoyo interno al gobierno es provocar el desengaño y el desaliento mediante la insatisfacción económica y la penuria. Hay que poner en práctica rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica, negándole a Cuba dinero y suministros con el fin de reducir los salarios nominales y reales con el objetivo de provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. Fin de la cita. Se trata de una política de agresión cruel y absolutamente contraria al derecho internacional que este gobierno persiste en mantener a sabiendas de que causa daños, provoca sufrimiento y viola los derechos humanos de todo un pueblo. No es una cuestión bilateral, como suelen repetir los representantes norteamericanos. Su marcado carácter extraterritorial está refrendado en las leyes y existen sobrados ejemplos de la aplicación de las medidas coercitivas a ciudadanos y entidades de terceros países. El bloqueo, por su naturaleza y su amplitud, califica como un acto de genocidio en virtud del artículo 2 de la Convención de Ginebra de 1948 para la prevención y sanción del delito de genocidio y califica también como un acto de guerra económica de acuerdo con la declaración relativa al derecho de la guerra marítima adoptada en 1909. Es un acto hostil y unilateral que debe cesar unilateralmente. Una vez más, a nombre del pueblo de Cuba, solicito a los representantes de todos los países aquí reunidos votar a favor del proyecto de resolución que tengo el honor de presentar con el título Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de los Estados Unidos de América contra Cuba. Señor Presidente, los cubanos nos sentimos orgullosos de nuestra obra. Si esta guerra económica, aunque provoca privaciones, no cuesta vidas humanas y no consigue causar un daño traumático y generalizado a nuestra población, es gracias al esfuerzo y sacrificio de los cubanos y a la voluntad y el empeño de su gobierno. A pesar de que la persecución económica constituye el obstáculo principal para el desarrollo del país y para la elevación de los niveles de vida del pueblo, Cuba muestra resultados innegables en la eliminación de la pobreza y el hambre, en índices de salud y educación que son de referencia mundial, en la promoción de la igualdad de género, en la libertad y el bienestar equitativo de los cubanos, en el consenso social, en la participación democrática de los ciudadanos en las decisiones del país, en la reversión del deterioro ambiental y en el desarrollo de la cooperación internacional con un centenar de países del tercer mundo. Cuba pudo declarar aquí hace pocas semanas un elevado y excepcional cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio. Estos resultados alcanzados por Cuba aún son una utopía para una gran parte de la población del planeta. Los cubanos asumimos nuestro destino histórico con optimismo, compromiso y creatividad. Nos inspiran los sentimientos de paz, justicia y solidaridad que caracterizan a nuestro pueblo y la amistad con que el mundo entero se identifica con nuestra isla libre y rebelde. Cuba seguirá dispuesta a entablar relaciones de paz y respeto con los Estados Unidos, como las que disfruta con la inmensa mayoría de la comunidad internacional y con todo el hemisferio. Cuba no cejará jamás en la denuncia del bloqueo y no dejará de reclamar el derecho legítimo de su pueblo a vivir y trabajar por su desarrollo socioeconómico, en condiciones de igualdad, en cooperación con el resto de las naciones, sin cerco económico ni presiones externas. Cuba agradece a la comunidad internacional la firme solidaridad con nuestro pueblo, segura de que algún día se hará justicia y no será ya necesaria esta resolución. Muchas gracias.